12 de noviembre de 1968 En la asamblea en que la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM analizó hoy la situación del movimiento, el profesor Luis Villoro dijo Debe dársele una nueva perspectiva con caracteres de una lucha cívica permanente y eficaz dentro de los cauces constitucionales, partiendo de que la acción está limitada porque la presión estudiantil no es suficiente para cambiar el sistema y no hay condiciones para una revolución que modifique la estructura económica actual Villoro subrayó, analicemos bien nuestras fuerzas, no pensemos que tenemos más de las que realmente tenemos No demos argumentos a sectores del gobierno para intervenir el sistema universitario Puede coexistir el movimiento con la vida académica de la universidad El director de la Facultad de Filosofía, Leopoldo Seat, dijo que la democratización de México no podrá resultar de la aplicación de métodos destructivos Aseguró que no se opone a un movimiento que permita más posibilidades democráticas del pueblo y recalcó que no se riñe la acción académica con la política Leopoldo Seat añadió La huelga no consigue nada y pone al estudiante en calidad de político abstracto que es lo mismo que decir político ignorante y es a este al que va dirigida la meta del movimiento Podemos estudiar y prepararnos para poder actuar con éxito pero de continuar la lucha como suspensión indefinida de clases no sería extraño que a grandes voces se pidiera la clausura de la universidad y eso significaría menos libertad de cátedra, menos oportunidad de preparación y menos posibilidades de lucha por la democracia El Consejo Nacional de Huelga por su parte declara Habiendo ratificado los estudiantes el mantenimiento de la huelga la consideran como una forma de lucha y es necesario continuar examinando cómo retornar a las aulas sin menoscabo del desarrollo del movimiento y nuestra lucha por la democracia Los estudiantes decidirán cuándo y en qué condiciones puede esto realizarse Mientras tanto, la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó que el paro magisterial de hoy en el Distrito Federal afectó a 241 primarias en dos turnos aseguró que hubo unos 2.500 paristas menos del 8% del personal docente del Distrito Federal y que en algunas escuelas el paro fue total y en otras no La directiva afirmó haber recomendado a los maestros que no se unieran al paro porque este no es el camino correcto para el logro de mejores conquistas pero desgraciadamente una minoría no atendió esa recomendación Félix Vallejo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación añadió Será la Secretaría de Educación Pública la que fije las sanciones a que se hicieron acreedores quienes pararon Para terminar, llamó a los inconformes a que se ajusten a los ordenamientos de los directivos del sindicato Por su parte, Agustín Yañez, secretario de Educación señaló que es el momento en que en unión de mis más cercanos colaboradores y de maestros de prestigio indiscutido visitemos escuelas, celebremos reuniones con profesores, estudiantes, padres y diversos sectores de la opinión para informar, orientar y prevenir los peligros que amagan a la educación nacional Agregó Los educadores y yo al frente de ellos los padres y en general todos los compatriotas tenemos la obligación de defender y defenderemos a la generación de jóvenes que trata de ser llevada al suicidio moral pues a esto equivale no solo perder el año escolar sino lo más grave, perder los hábitos y el interés por el estudio Febril Yañez concluyó El peor daño que pueda causarse a un país es afectar su sistema educativo Sin otras pruebas de que quienes tratan de mantener la agitación son fuerzas hostiles a México bastaría esta de interrumpir y pretender extender la paralización del trabajo escolar Por otro lado, las dos procuradurías se han desistido de la acción penal contra 35 procesados que podrán salir bajo fianza El acuerdo del presidente atendió a las gestiones de sus propios representantes y a las de los padres, profesores y dirigentes estudiantiles En cambio, el general Francisco Valero Recio que obtuvo amparo contra la formal prisión por su participación en el movimiento no podrá salir en libertad porque el juez vigésimo primero de la séptima corte penal Benito Pliego Pliego interpuso recurso de revisión contra la sentencia del juez federal Eduardo Ferrer Magregor Pliego alega que Ferrer apreció mal las pruebas de la formal prisión pues Valero confesó haber sido detenido mientras el 18 de septiembre presidía en Ciudad Universitaria una asamblea Puesto que Ciudad Universitaria era centro en que residía el Consejo Nacional de Huelga desde donde partían las órdenes para que los estudiantes alteraran el orden público y se cometieran desmanes que llegaron a constituir las infracciones penales cuyo cuerpo del delito se dio por comprobado Este hecho fue suficiente para que la formal prisión esté justificada aseveró el juez Pliego Y con esto termina el resumen de lo acontecido el día de hoy 12 de noviembre de 1968 No one knows what it's like To be the bad man To be the sad man Behind blue eyes